Una reflexión, el poder de una palabra refrescante Bienvenidos al poder de una palabra refrescante, estamos en victoria, Dios tiene poder Hay una gloriosa bendición sobre cada uno de ustedes, les amamos, les bendecimos Estamos decretando que este es un tiempo de restitución, os restituiré los años que se comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta, quiero que, quiero orar con usted y quiero que por favor Alistemos esta hermosa canción, te amo, amén, ahora si tengo canción para adorar Porque antes decían, no que esa canción que ya es de fulano, que ya es de sutano Entonces vamos, hicimos canción para nosotros adorar al Señor Estoy esperando, vamos a ver el link de la gente allá Preparados porque algo poderoso de parte del Señor viene para todos ustedes Estamos orando por cada una de las peticiones Llevamos, estamos tres días en ayuno Llevamos quince días en ayuno, en oración Creyendo en cosas grandes y poderosas de parte del Señor Así que les amamos, les bendecimos, declaramos milagros para ustedes, para su casa, para su familia Este va a ser un tiempo de victoria, de bendición, de grandeza Bueno, va a ser algo tremendo Y este tiempo pues obviamente no faltaría más Vamos a ver este milagro Este milagro, preparados Aquí, óyeme, escúcheme Cada primer miércoles de cada mes Tenemos la cena del Señor Usted en su casa va a tener la cena Conmigo Todos los primeros miércoles de cada mes Se une y vamos a tener la cena del Señor El día viernes y todas las siete de la noche, seis y media Preparados porque algo poderoso pasa Esto ocurre aquí, en el centro de Alabanza Oasis Abrázame Yo rompo toda maldición por causa de tu padre en tu vida Cancelo todo plan del enemigo sobre tu vida En el nombre de Jesús de Nazaret Toda asfixia en la noche Cuando te vas a dormir Cuando vas a acostarte Toda preocupación Se rompe toda maldición Yo vi, yo escucho un nombre Escucho un nombre Y sentí en mi espíritu Que hay alguien que está Tratando de detener Tu concepción Tu embarazo Y me dijo el Señor Dile que hoy Todo mal olor en el apartamento En su casa ¿Qué está apareciendo? La vez pasada con el embarazo Recién iba a quedar embarazada Y durante el embarazo Empezaron a salir Unas moscas inmensas Inmensas, inmensas En el apartamento Echábamos de todo Hacemos de todo y nada Esta vez estamos en una cuestión Ahí con el médico Y otra vez empezaron a aparecer Pero Dios me dice esta palabra Dame la mano Toda maldición se levanta Toda palabra lanzada Desde tu abuela y bisabuela Se cancela porque fue entregada A la matriz de una primogénita Y no será tocada Y vive Jehová en cuya presencia estoy Que le ordeno a la vida Que venga sobre ti Que venga sobre ti Que venga sobre ti Tres semanas Tres semanas Tres días A las tres de la tarde Y a la hora tercera El número tres será clave en ustedes Pues estamos todos preparados En este tiempo profético Este tiempo de bendición De victoria De milagros Mucha gente conectados a esta hora Preparados Mucha gente Muchísima gente Así que Preparados porque algo poderoso De Dios Bien estoy escribiendo Vivo Ahí está la gente preparada Escribiéndome en el WhatsApp Que si estamos en vivo Estamos en vivo Estamos Estamos a través de las diferentes Redes sociales Youtube Facebook Estamos en el canal Internacional En el satélite Es impresionante Lo que Dios está haciendo La palabra del Señor Dice en Joel capítulo 2 Quiero que lo lea conmigo Joel capítulo 2 Vamos a leer el versículo Voy a soltarte una palabra Profética Joel capítulo 2 Versículo 26 Quiero que lo vea conmigo Joel capítulo 2 Versículo 26 Porque esto es interesante Lo que la palabra del Señor Declara Dice la palabra Dice la palabra En el libro de Joel capítulo 2 Realmente vamos a empezar Desde el versículo 25 Mucha 25 Ayúdeme ahí con el versículo 25 Dice el Señor Escucha bien lo que dice La palabra del Señor Escucha 2 25 Esta es palabra del Señor Para alguien Os restituiré Los años Que se comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié Contra vosotros O con lo que dice Esa palabra Os restituiré Los años Que se comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Vamos a Hacer un pare ahí Porque esto es importante La palabra Restitución Significa Apocatistemi Significa Volver al estado Original Algo En otras palabras Aquello En el pensamiento De la idea Original de Dios Y cual fue La idea Original de Dios Un hombre En un huerto Ungido Sano Bendecido Con una orden Divina De fructificar De multiplicarse De enseñorar la tierra De sojuzgarla Un hombre Que estaba allí Al servicio De Dios En todas las áreas Pero aquí dice La palabra Voy a volver Al estado Original Ahora Que es Lo que Dios Va a restituir Pues que tenemos Que haber perdido Algo Para que Nos restituya Cierto Tenemos que haber perdido Algo Entonces mire Lo que dice Lo primero Que dice el Señor Les voy a restituir Los años Ah Me gusta eso Voy a restituir Los años Que significa Voy a restituir O restituiré Los años En otra palabra Viene una unción De tiempo Se va a restituir Tiempo Y eso fue Lo que empezó A pasar Cuando Jesús Comenzó A hacer El milagro Mira Cuando Jesús Hace el milagro De las bodas De Cana Dice que Convirtió El agua En vino Déjeme decirle Esto Para los que Saben De los viñedos Cuando una persona Pone un viñedo Se puede demorar Hasta cinco Y seis Años Para que exista La primera botella De vino Puede durar Hasta diez años Pero escúchame Un buen vino Puede durar Hasta treinta años Para que sea Un buen vino Y sabe que dice La palabra En un segundo El señor Volvió El agua En vino En otras palabras Aceleró Años Lo que Un viñedo Podía durar Treinta años El señor En un segundo Lo trajo Tengo esta palabra Profética Para alguien Lo que a ti Y a mí Me ha costado Diez Veinte años Hoy Decreto Que viene Aceleramiento Por el poder De la palabra Te levantas En el nombre De Jesús De Nazaret Algo Sobrenatural Se suelta Años Años Yo he estado Orando Años Mira yo le decía Al señor Estos días Papá Le decía yo Al señor Papá Yo te he servido Por más de treinta Años Yo quiero Ver Que no he logrado En treinta Años Lo logre En un año Lo logre Esto es el tiempo Restitución Esa palabra Me ha estado dando Vueltas En mucho tiempo Restitución De los años Vengo a decirle A alguien Que viene Un tiempo Donde el señor Va a acelerar No lograste En once meses Este mes Lo va a hacer el señor Lo que no han logrado En todo este tiempo Lo vas a lograr En poco tiempo Quiero que llame Ahora mismo Tengo los teléfonos 201 969 3024 En los Estados Unidos Quiero Orar por usted Quiero Decirle a alguien Que me está Escuchando Que viene Un tiempo De restitución De años Apóstol Ya hasta Pelos Me cayó Esperando Hasta eso Va a recuperar Años Restituiré Los años Que se comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Déjeme decirle Esos Esos cuatro animales No son cuatro animales Es uno Uno solo Que está mutando Que sale De la miseria A la pobreza A la pobreza A la ruina A la ruina A la escasez Y dice el señor Yo voy a cambiar eso Voy a cambiar ese tiempo Esta palabra profética Es para ti Me has estado buscando Con tu corazón Yo quiero que pongas ahí La adoración Ponme esto Porque quiero adorar al señor Quiero que entremos En un tiempo A adoración Hijo Hija Por muchos años Con lágrimas En tus ojos Me has buscado Y me has dicho Señor ¿Por qué Tanta demora? Porque pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y el señor te dice Te estoy Preparando He tenido que romper Esa vasija Para hacerla más grande Hoy lloras Hoy derramas lágrimas Pero yo voy a convertir Esas lágrimas De dolor En lágrimas De alegría Te voy a Voy a hacer algo Extraordinario Y el señor te dice Pastor Hijo mío Te amo Sé Yo te llamé Yo te puse Nombre Yo puse Mi mano Sobre ti Derramé El aceite De la unción Sobre ti Para llevarte A dimensiones De mayor Grandeza Yo te llamé Señor Cosas sobrenaturales Estoy haciendo Hoy quiero Orar por usted Quiero declarar Por usted Esa palabra 201 969 3024 Adoremos a Dios Adoremos a Dios Pero en la adoración Pero en la adoración No te escucho En la adoración Yo provoco Para que Él venga Porque hoy Hoy Esta hora En este instante Voy a provocar Que Dios venga A mi casa El día de hoy Y cuando Él viene Diga conmigo Dios está No donde hay problemas Sino donde hay fe Dios no está En tu problema Dios está En tu fe No te escucho No te escucho Diga Dios está En mi fe Y si yo puedo creer Hoy Él está aquí hoy Él está aquí hoy Él está aquí hoy Y yo quiero que tú Ahí donde estás Yo no sé Cómo viniste Hoy a este lugar Quizás Dijiste Fue la última vez Que voy a ir Yo no sé Voy a ir Como vos Pero hoy Hoy Dios comienza A hacer algo Para tu vida Dígaselo a Él La adoración Es una carta abierta Para el duelo De todos mis sueños Difícil es vivir Sin tu prestencia Sin tu dulzura Eres el viento Que me hace volar Tú sacias mi ser Transformas todo mi ser Te amo Te amo Eres tú Mi compañía Fortaleza Mi alegría Te amo Te amo Y con lágrimas Lo canto Solo a ti Espíritu Santo Mi amigo Mi adoración Es una carta abierta Para el dueño De todos mis sueños Difícil es vivir Sin tu presencia Sin tu dulzura Eres el viento Que me hace volar Esa es la palabra Tengo llamadas De los Estados Unidos En esta hora Llamadas De los Estados Unidos Dios le bendiga A ver si me escuchan ahí Aló Dios le bendiga ¿Quién habla? Gina Gina ¿De qué parte llama Gina? Barranquilla De Barranquilla Colombia De Barranquilla Colombia Me está llamando De Barranquilla Estados Unidos Porque no llama Póngame los teléfonos De Colombia Por favor Y deme sonido aquí Por favor Si es tan amable Gina ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te parece esta palabra? Muy hermosa La cara Esa que Dios me está hablando Yo le estoy orando A Dios Y le estoy pidiendo Una respuesta ¿Sabe qué me dice El Señor Gina? Mis manos Están extendidas Sobre ti Hija No tengas temor Porque saldrás En victoria Y habrá libertad Para tu casa Yo soy el Dios Que te levanta Yo soy Tu restaurador Hija Te amo Dígale Señor Dile Señor Te amo Ayúdame que ya no puedo más Hoy es el día de tu milagro Mi Gina Ánimo Te amo y te quiero Gracias por llamar Tengo otra llamada De los Estados Unidos Llamada de Estados Unidos Llamada de Colombia Inés Inés Dios te bendiga ¿Cómo estás? Estoy En momentos de dificultad De angustia Necesitando una palabra En parte de Dios ¿Dónde estás Inés? ¿En qué lugar estás? En Ecuador Se llamando Es Ecuador ¿De qué parte de Ecuador Inés? En Milagro Ecuador Inés estoy decretando Por el poder de la palabra Sanidad 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 Inés Mi madre Mi madre está en coma Está en el mundo de coma Por eso estoy sintiendo Eso en mi espíritu Dios va a hacer Un milagro de sanidad Inés Decreto milagro Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Ordeno que se despierte Por el poder de la palabra Estoy viendo algo En su cabeza Algo en la cabeza Algo pasó en su cabeza Inés ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ella está en estado En más Un mes En terapia intensiva Y no despierta Bueno pero creamos Por un milagro Que antes de 72 horas El milagro ocurre Amén Amén Gloria Gracias Inés Te llamo mucho Tengo llamada En los Estados Unidos Dios le bendiga Aló Aló Tengo llamada En Colombia Llamada en Colombia Aló Aló En Estados Unidos Aló 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 Buenas tardes Dios le bendiga ¿Quién habla? Habla Lizy Lizy ¿De dónde llamas? De aquí de California ¿De qué parte de California? Los Ángeles Le estoy hablando De aquí De De Rancho Bucamonga Ok Mujer estoy decretando Milagros para ti En esta hora Todo lo que el enemigo Te robó En el nombre de Jesús Decreto Victoria Para ti Para tu casa En el nombre de Jesús Shatorro Baraba Secarabaca Estoy soltando Una palabra Si no me dice Esta palabra Hija Yo soy el Dios Que es tu esposo Nunca te he dejado Mi mano está Sobre ti Todas las lágrimas Que te han causado Lágrimas de dolor Las volveré Lágrimas de alegría Para ti Dice el Señor Gracias Gracias Padre Amado Te bendigo Mujer Te amo Y te bendigo Gracias por llamar Amén Gracias Tengo otra llamada De Colombia Dios le bendiga Buenas tardes ¿Quién habla? Dios le bendiga Amén Apóstol Habla con Bexy De Barranca Bermeja ¿Cómo estás? Bexy Dame un momento Por favor Bexy Salúdame A la gente Que está En los Estados Unidos Buenas tardes A todos Saludos Desde Barranca Bermeja Para Estados Unidos Bueno Bexy ¿Cómo te parece El programa? ¿Por qué canal Nos estás viendo? Por Facebook Apóstol Me estoy viendo por Facebook Ahí está Estamos nosotros También ahí En Barranca Con el canal satelital Bueno Bexy Que tremenda palabra Os restituiré Los años Los años Todos esos años Perdidos Todo el tiempo Que se perdió El Señor me dice Vienen milagros Para ti Amén Estoy viendo algo En cincuentenario Milagros De Dios Para tu casa Amén Esta palabra No temas Porque mi mano Está extendida Para libertar Lo que a ti Te costó Siete años En menos de siete Siete días Habrá un milagro Amén Por el poder De la palabra Te bendigo mujer Amén Gracias por la llamada Llamada de Estados Unidos Dios le bendiga Aló Aló Bendiciones Aló ¿Quién habla? Sí Mi nombre es Enrique Lemán Pastor Enrique ¿De qué parte Llamo desde la ciudad De Miami Mi segunda ocasión Que he tenido El privilegio De poder escucharlo Y escuchar una voz De Dios Donde Dios Me habla He estado He estado pasando Y estoy Y estoy viendo Y estoy viendo algo En febrero Que siento En mi espíritu Que papeles Documentos Van a ser entregados En tu mano Y Enrique Viene un tiempo De firmar Y de restitución Esa palabra Señor me la dio Desde el comienzo Y estoy hablando Sobre eso Le restituiré Los años Que se comió La oruga El saltón Y el revoltón Hoy es un día Para estar quieto El Señor me dice Esta palabra Dile Enrique Estar quieto Y conocer Que yo soy Dios Yo soy el Dios De tu retribución Y todas las lágrimas Que has derramado En el silencio De la noche Cuando me dices Dios ¿Hasta cuándo? Y me dice el Señor Yo sostengo Tu mano Deja que yo haga No hagas tú Yo hago Dice el Señor Amén Levántate Porque cosas grandes Vienen para ti Enrique Gracias por llamar Dios le bendiga Llamada de Colombia Dios le bendiga ¿Quién habla? Lorena Lorena ¿Dónde estás? En la ciudad de Cali En Cali, Colombia ¿Ya comió manjar blanco? Sí, señor Encholado Sí, señor Chontaburo Ah, bueno ¿Cómo me iba? ¿Andrea me dijo que llamaba? Lorena Lorena Bueno Bueno, ¿cómo te parece la palabra, Lorena? Hermosa ¿Con quién está, Lorena? Estoy acá en el trabajo En el trabajo ¿Pero cuántas personas ahí están viendo o qué? No, estoy aquí en la oficina Bueno, Lorena Estoy decretando Primero voy a orar por sanidad emocional en tu corazón ¿Oíste? Buenos días Perdón Voy a orar por sanidad emocional El señor me está hablando esta palabra Yo te pastorearé siempre Y en la sequía saciaré tu alma Dice el señor Y daré vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas Nunca faltan, Lorena Amén Olvida el pasado Olvida Y dice el señor No mires el camino recorrido Y tampoco lo que te hace falta Concéntrate en lo que yo tengo para ti Hoy es tu día de victoria Ascensos Gracias de Dios sobre ti Sobre tu trabajo Y bendición Amén Te bendigo, Lorena Bendiciones Gracias por llamar Llamadas, llamadas en esta hora Nati, ¿dónde estás? En Yopal, Casanare ¿Dónde está Natalia? En Yopal, Casanare Mi apóstol Yopal, Casanare ¿Cómo está Yopal? Ay, mucho calor Mucho calor Ajá Óyeme Bendecidos ¿Hay una bebé por ahí cerca? Mi hija ¿Una niña de brazos? ¿Qué? Dos años ¿Un año? ¿Año y medio? No Mi hija tiene ocho años ¿Ocho años? ¿Por qué estoy viendo una bebé pequeña? Pero no está embarazada, ¿no? No No Peligroso cuando un profeta dice eso Porque termina No No, señor ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre tuyo? Natalia Natalia Es Natalia Cuarenta cosas que me están llegando allí Bueno Estamos decretando milagros para ti, Natalia Amén Hay una palabra Que el Señor ha puesto mi espíritu para ti Porque estoy viendo un ministerio Estoy viendo una unción ministerial muy fuerte en tu vida Hay un llamado de Dios muy grande en tu vida Pero hay una lucha Una lucha entre caminar o no caminar Y el Señor me dice avanza Porque yo soy el Dios que te llamó Natalia Yo soy el Dios que camina contigo Yo soy el Dios que jamás te ha dejado Yo soy el Dios que jamás te ha dejado Dice el Señor Todo Todo aquello que el enemigo planeó contra tu casa Está derribado en el nombre de Jesús Amén Por el poder de la palabra Amén Sanidad en el nombre de Jesús Amén Mi nombre es Luis Hola Luis Hola Luis ¿Dónde estás? En Georgia En Georgia Bueno, ¿cómo te ha parecido el programa? Muy bueno Tremendo ¿Ya te suscribiste al canal de YouTube? Sí ¿Con quién estás Luis? Con mi esposa Hazme un favor Pon tu mano en el corazón de ella Y dile estas palabras Dile esas palabras Sí Esposa mía Esposa mía Te amo y te bendigo Te amo Y te bendigo Y te bendigo Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Y declaro que Dios comienza Un tiempo de restitución en nuestra vida Y declaro Que Dios Comienza Comienza a ungir en nuestra vida Un tiempo de restitución Un tiempo de remisión Este ministerio se levanta Este ministerio se levanta Y lo que Dios nos ha entregado Nadie nos lo va a quitar Y los No escuché el último apóstol Y lo que Dios nos ha entregado Nadie nos lo va a quitar Y lo que Dios nos ha entregado Nadie nos lo va a quitar Estoy sintiendo en mi espíritu Prepárate Luis Porque cosas perdidas Habían sido perdidas Van a ser restituidas Estoy viendo un ministerio Que es como ríos Como aguas Y el Señor me dice No estoy viendo tus errores No estoy viendo debilidades Estoy levantándote para cosas nuevas Sacúdete De las circunstancias Que han pasado Y avancen Hacia lo que el Señor Tiene para ustedes Amén Luis Tú eres un ganador Tú eres un victorioso De hecho estoy sintiendo Un callado en tu mano Así que Pelea por lo que el Señor Te entregó Luis Gracias apóstol Lo bendigo Gracias bendiciones Más llamadas A los Estados Unidos De Colombia Rafa ¿Dónde estás? A poco Buenas tardes Me quería escucharlo Ya me quería escucharlo Qué bueno ¿Dónde estás Rafa? De Tolima De Tolima Tolima ¿Por qué canal Lo estás viendo? Lo estoy viendo Con el canal 69 Con cable Y por YouTube Estoy asiliado Me está viendo Por el canal De televisión Y por YouTube Me he hecho por todo lado Para que no se pierda Por todo lado Lo estoy viendo ¿Cómo es tu nombre? Rafael Rafa Rafael Rafa ¿Con quién estás? Estoy con un sobrinito Con un sobrino Rafa Estoy decretando Dos cosas Que vienen para tu vida Uno El Señor Me está hablando Año 2017 Terminas Sin deudas Estoy decretando Esto Y sabe algo Estoy escuchando Un nombre de José José Siento eso Muy fuerte En mi espíritu Y el Señor Me está hablando De esto No tengas temor Porque yo soy El Dios De los grandes Negocios Grandes negocios Rafa Hay un negocio Estoy viendo Carros Estoy viendo Tierra Prepárate Porque el Señor Te va a sorprender Amén 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 Rafa Dios me lo bendiga Porque usted Me ha cambiado La vida Desde hace un año Que lo conocí a usted Y escúchame esto Escúchame lo que te voy a decir Sí señor Casas Embargadas Serán desembargadas Uy Usted me dio esa palabra En octubre Hace un año Y ya la tengo Por mitad Sembargados Ya tiene la casa Estaba embargada Acosto Y usted me dio esa palabra Hace un año Allá en la iglesia O sea yo te di la palabra Que te iba a llegar La casa O sea que te falta La mitad Por pagarla Antes Antes Del 28 De diciembre Estoy viendo esa fecha Sí señor Prepárate Porque hay un milagro De Dios para ti Rafa Uy Aposto Muchísimas gracias De usted Estoy yendo Desde que me salvo La vida Aposto Te bendigo Y te espero por acá En Colombia En Bogotá Chao Tengo llamada De Estados Unidos Dios le bendiga Amén ¿Quién habla? Evelyn Machado Aposto Evelyn Evelyn ¿Dónde estás? ¿Aló? Evelyn ¿Dónde estás? Muy bien Aposto En Mississippi En Mississippi ¿Cómo van las cosas Allá Evelyn? Bien Pastor Gracias a Dios Bien Evelyn Sí pastor ¿Con quién estás? Con mi esposo Yo estoy Pero estoy decretando Esto Evelyn Nuevos comienzos Una página en blanco Dios pone en tu mano Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo El número 5 Ustedes son Ustedes son Han vivido una vida cíclica De 5 en 5 ¿Me explico? 1995 2000 2000 2005 2010 ¿Ya? 2010 2015 Y estoy viendo algo En mayo Y el Señor me dice esta palabra Evelyn Todo lo que no han logrado En estos años Prepárate porque voy a sorprenderte Antes del 31 de diciembre Todas las lágrimas ¿Qué hay en Colombia? ¿Tú es en Mississippi? ¿Tú de dónde eres? De Colombia ¿Qué hay en la costa? Estoy viendo algo en la costa Como en soledad Barranquilla Mi familia Estoy viendo un milagro Y estoy sintiendo esto Muy fuerte En mi espíritu Estoy viendo Estoy viendo Un lugar Calle 45 Estoy viendo Como el número 45 El número 3 El número 0 30 Estoy viendo esto Y el Señor me dice esta palabra Yo no te llevé a perder Te llevé a ganar Y lo que te quitaron La tierra Lo que te quitaron Será devuelto a tu mano Ramachetarabacaya Todas las lágrimas Que has derramado Te levantarás de nuevo Me dices que estás ¿Qué hay en noviembre? Estoy viendo Un cumpleaños en noviembre Wow En noviembre Pues en noviembre Fui a Colombia Y pasé unos días Muy bonitos Con mi familia Prepárate Evelyn Estoy sintiendo esto Muy fuerte Toda tu casa Será restaurada Y bendecida Te quiero mucho Salúdame a la gente De los Estados Unidos Gracias Wow Tengo llamada En Estados Unidos Dios le bendiga ¿De dónde llaman? Estoy llamando De Boston, Massachusetts Boston, Massachusetts Remendo ¿Cómo te pareció la palabra? ¿Con quién hablo? Mi nombre es Iris 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 me dice Iris ¿Tu nombre es Iris? Y mi hermana aquí Se llama la Mari Estamos escuchando La radio ¿Cómo se dice? Iris Abraza a tu hermana Abraza a tu hermana Dile estas palabras Dile hermana mía Hermana mía Se terminó nuestro tiempo De lágrimas Se terminó nuestro tiempo De lágrimas Hoy hay sanidad Para nuestra casa Diga otra vez Hoy hay sanidad Para nuestra casa Hoy hay sanidad Para nuestra casa Y hay restauración Tus hijos Mi casa Le servirán al Señor Tus hijos Mi casa Le servirán Ayuda Estoy viendo Un milagro Y estoy viendo Un milagro Iris Estoy viendo Un milagro En los huesos En las piernas Veo Veo algo En la pierna derecha Estoy viendo Un milagro De sanidad Huesos nuevos Wow Que esta pasando Que esta pasando Hay milagro De Dios Para ti ahora Gracias por la llamada Tengo llamada En Colombia Adriana Adriana ¿Dónde estas? Hola Buenas tardes Adriana ¿Dónde estas? En Cali En Cali Colombia Adriana ¿Cómo vas? Bien Si señor ¿Cómo te parece la palabra? Buenísima Muy buena ¿Por dónde me ves? Por YouTube Por YouTube Oiga tremendo Adriana Bendigo tu vida ¿Con quién estás? Amén Con mi esposo Y mi hijo En este momento Estoy decretando Dos cosas Para esa casa Uno Un rompimiento financiero En el nombre de Jesús Todo lo que estaba detenido Se suelta en el nombre de Jesús Y dos Los cautivos serán libres Cautivos serán libres Lo decreto por el poder de la palabra Quiero que vean este milagro De lo que Dios hace aquí En el centro de la Alabanza Oasis Ya regresamos Ven acá Escuchen esto Testimonios Por favor Escúcheme Señor Javier Regálame su nombre Claudia Claudia ¿Qué pasó? Hace Hace un año Y dos meses Nos fijaron Un cáncer En mi paladar Un cáncer En mi paladar En un mes Me hicieron dos cirugías La segunda cirugía Que me hicieron Era porque En la primera patología Tenía vecinos Todavía de cáncer La segunda cirugía Yo le dije al médico Me dijo No hay que esperar Cómo salga la patología Le dije Va a salir bien Me dijo Siga creyendo en ese Dios Le dije Sí Yo sé a quien le he creído Y Dios Me sana Y la segunda cirugía La patología Salió negativa Para cáncer Denle el aplauso al Rey Y seguirá negativa Amén Señor Mi paladar Para dentro de ocho días Vendrás hablando normalmente Cáncer en el paladar Eso fue lo que tenía ella El Señor la sanó La sanó La sanó Esos son milagros de Dios ¿Quién pelea contra un milagro? La palabra Octavio Que hemos dado es Os restituiré Dice el Señor Los años que se comió La oruga El saltón Y el revoltón Seguimos recibiendo llamadas Octavio Mi apóstol Mi apóstol Buenas tardes Buenas tardes Buenos días Buenas noches Buenos días Buenas noches Huele a victoria Huele a bendición Apóstol Huele a milagros Sobrenaturales Del Señor Milagros de sanidad Milagros financieros Declaramos una Fin de año De victoria Y de cielos abiertos Mi apóstol Vamos a recibir llamadas En esta hora Os restituiré Los años que se comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Estados Unidos Dios le bendiga Aló Hola pastor ¿Quién habla? Sí, ¿Quién habla? Carlos Castro De El Salvador Carlos, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Pero ahora ¿Estás en El Salvador O estás en Estados Unidos? No, yo Yo estoy en El Salvador En El Salvador Siempre lo veo ¿Sí? Qué bueno ¿Y por qué cana Nos estás viendo? No, yo los estaba viendo Por Facebook Por Facebook Bueno, Carlos Pues te bendecimos ¿Cómo está El Salvador En esta hora? Pues caluroso Bastante Terrible Dos palabras proféticas Para ti ¿Está listo? ¿Preparado? Dígame Uno Siento Jeremías 31 16 Reprime del llanto Tu voz Y de las lágrimas Tus ojos Porque salario Hay para tu trabajo Todo el que Que me sirva A mí Dice el Señor Carlos Yo le sirvo a él Hay una unción Ministerial y profética Restitución En tu casa Por el poder De la palabra Quita el miedo Porque el Señor Me dice El que habita El abrigo El altísimo Morará bajo la sombra De la omnipotente Protección Para ti Para tu casa Gracias Te queremos mucho Gracias por llamar Gracias Mucho gusto Más llamadas Desde fuera Colombia En Colombia Tenemos llamada Octavio Andrés Buenas tardes Aposto ¿Dónde está Andrés? Que no lo veo En Cali Colombia En Cali Colombia Octavio recibe Esa llamada Andrés ¿Cómo está Cali? ¿Cómo está el chontaduro En Cali? Bien Gracias a Dios Carlos Pero bien Todo bien Gracias a Dios Bueno Carlos Declaramos Andrés Declaramos una palabra De victoria Sobre tu vida Restauración familiar Declaramos que los cielos Se abren a tu favor No el próximo año Este año Antes del 31 de diciembre Tendrás respuestas Del Señor Honra y favor Para ti Para tu familia En el nombre poderoso De Cristo Jesús Tengo llamada Otra llamada Dios le bendiga Amén Aló Dios le bendiga Sí Aló Y contenta de saludarlo Bendiciones ¿Con quién hablo? Con Nubia De Carolina del Norte Nubia De Carolina del Norte Bueno ¿Cómo te parece el programa Nubia? Excelente Pastor Excelente Gloria a Dios Nubia El Señor me dio Una palabra Que fue Joel 2.25 Apocatistemi Volver Al estado original Algo Restauración Y esa palabra La siento muy fuerte En tu espíritu Os restituiré Los años Que se comió la oruga El saltón Y el revoltón Nubia Amén Levanta tu mano Levanta tu mano derecha El Señor me dice Amén Hay una unción De sanidad Sobre ti Muy fuerte Esa unción Estoy viendo Que esa mano Se está poniendo Se está poniendo En aceite Dios está haciendo Algo poderoso Y esa mano Va a ser Orada Vas a poner la mano De sanidad Y escucho Un nombre de Marta Marta Me dice el Señor Vas a poner Tu mano Sobre esa mujer El cáncer Va a desaparecer Escriba esto Nubia Que es importante El cáncer Desaparece Ninguna plaga Tocará Y Ana Escucha ese nombre De Ana Hoy es un tiempo De nuevos comienzos Para ti Como veo una unción Una unción Ministerial Te veo ministrando Aleluya No, no No te detengas Deja los temores Deja el miedo Me estabas pidiendo Cosas como Señor Úsame en el ministerio Úsame Úsame Pero llevas Llevas cinco años En una lucha Nubia Yo soy tu esposo Yo soy tu esposo Yo soy tu esposo Dice el Señor Yo soy el que te llamó No tengas temor Porque cosas grandes Tengo para ti Nubia Amén Aleluya Tremendo Octavio Dame un mes Que se te ocurre En la cabeza Septiembre Septiembre Algo pasa En septiembre En tu casa Y Dios Comienza a hacer Todo nuevo Escúchame Antes del 31 De diciembre Milagros Vienen para ti Amén Amén Gracias a mi Nubia Por llamar Te quiero mucho Palabra profética O restituiré los años Dios le bendiga ¿Quién habla? Hola Apóstol ¿Cómo está? Bendiciones Amén ¿Quién habla? Gia Gia Ramos De Nueva York Gia Sí ¿Cómo está? Oye ese nombre Es bien interesante Gia Octavio Ore por Gia Por favor Bien Bendecido Gia Los reyes Los reyes sabios Solo Necesitaron de una estrella Solo una estrella Repítaselo de nuevo Los reyes sabios Solo necesitaron una estrella Descansaban en el día Y salían a caminar en la noche Duraron tres años Para llegar al Señor Ellos fueron con ofrenda Fueron a alabarle No fueron a pedirle Ya tú recibiste una palabra Y esto es reconfirmación Del Señor para ti Así como ellos Solo tenían una estrella Ya tú tienes una palabra Pégate esa palabra Y actúa en fe En esa palabra Amén 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 Bendiciones Gracias por llamar En Colombia Llamada Dios le bendiga María María ¿Dónde estás? Que no te veo María Hola ¿Dónde estás María? En Bogotá En Bogotá Usted casi que no se ha venido A la Santa Cena Que tenemos hoy La Cena del Señor Los miércoles Los viernes Bueno, tremendo María ¿Por dónde nos ves? ¿Qué canal? Por YouTube Por YouTube Tremendo Bueno, ¿con quién estás María? Con mis hijos Con tus hijos Octavio, ahora por María Por favor María Si no puedes venir hoy A la iglesia Te invito A que estés conectada En la Santa Cena Esta Santa Cena Tiene una connotación especial Mi apóstol Es la última cena del año La antepenúltima Es la antepenúltima Pero usted Pero digamos en oasis La primera semana De todos los meses Es la cena Esta es la oficial Para que te conectes Y si no puedes Haz la cena en tu casa Porque va a haber Algo Un rompimiento Unas cadenas Generacionales Que se rompen Hay algo Que hoy se rompen En el nombre poderoso De Cristo Jesús Con tus hijos Intégrate Porque tendrás Una navidad En victoria Una navidad De honra Y de favor De parte del Señor Las lágrimas Se van Y lo que viene Es regocijo Y alegría para ti Octavio La gente La gente llama Santa Marta En Santa Marta Colombia Sí señor Por Facebook Ah ya Las redes sociales Mi apóstol No las redes sociales No 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 Esta gente es bárbara ¿Y con quién estás? No estoy en mi trabajo Está en el trabajo ahí Disfrutando de una vista Así como lo que tengo yo Aquí atrás negro Mar No ¿Quién dijo miedo? Estás por la alcaldía Suelte la palabra Suelte la palabra Estás por el centro histórico Por la alcaldía Por la bahía de Santa Marta Por la bahía de Santa Marta Bueno declaramos Una unción sobrenatural Sobre tu vida Sobre tu familia El micrófono papi Tendrás No acabará este año Porque mi apóstol La palabra que Que estamos dando En oasis Es este año Este año Para los que estamos En pacto Con el Señor Para los que estamos Con Dios Para los que hemos Tenemos un propósito Con Él Este año No llegará el 31 de diciembre Cuando tendrás Respuestas directas Del cielo De ese deseo De tu corazón Porque lo más importante No es lo que tú sientas En tu corazón Es que el propósito Que Dios tiene Para tu vida Este conectado Con ese sentimiento Más bien pídele al Señor Cambia la oración Y dile Que si está ligado Eso que tú sientes En tu corazón Que sea Si no deja que Dios Haga lo que quiere hacer contigo Porque tiene cosas Mucho más grandes De lo que tú le estás pidiendo Y a veces uno mismo Calma Digamos Detiene uno Su propia bendición Así que deja que Dios Actúe en tu vida Que tiene cosas Sobrenaturales Para ti Y tu familia Amén Amén Gracias por llamar Ha sido una Oasis Santa Marta Ya está Oasis Santa Marta Ya está lista Espérate Ahí es que Ya estamos Asistiendo Es cuestión de tiempo Ya estamos en eso Ya estamos Ya estamos recuperando Asistimos Oasis Santa Marta Ah bueno Y es una bendición Ya está Ya está Está con 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 Yair Si Yair Pastora Madeline Tranquila que eso Ahí cuando menos Piense una iglesia De tres mil personas Amén Si es en el nombre Gracias la quiero mucho Pastora Joana Joana A ver adelante Joana con la palabra Por favor Mientras tú estás Viendo un matrimonio seco Yo veo Por el poder De la palabra Y por la unción Del santo Veo un ejército Levantarse Y ponerse de pie Realmente Esos huesos secos De tus hijos Van a vivir Yo te digo Yo veo Por el poder De la palabra Y por la unción De su santo espíritu Un ejército Ponerse de pie Es tiempo En que tú Tomes toda la autoridad En el nombre Poderoso de Jesús Y que te pares En aquel valle De huesos secos Y veas Aquel ejército Que por circunstancias Que por adversidades Que por maldiciones Que por tu negatividad Se murieron Veas En este tiempo Y ahora Levantar Claro en esta hora Que la unción Del santo Te viste Y vas a abrir tu boca Con una unción Profética Y vas a comenzar A hablar Y a declarar Vida Donde hay muerte Vida Donde hay muerte Vida Donde hay muerte Y hoy te digo Esos huesos secos Van a vivir Van a vivir En el nombre De Jesús No tengas temor Hablarle al cáncer No tengas temor Hablarle a la economía No tengas temor Hablarle al incrédulo No tengas temor Profetiza Mujer de Dios Profetiza Hijo de hombre Yo veo desde ya Y siento en mi espíritu Ese poderoso Que tremenda Johanna Hecho está En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llamas a Estados Unidos Dios le bendiga Hola Muy buenas noches Dios le bendiga El pastor Augusto Paz ¿Quién habla? Mi nombre es Karen ¿Quién? Karen 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 ¿De dónde llamas? Karen De Phoenix En Estados Unidos ¿De Michigan? Phoenix Ah de Phoenix Phoenix No escucho bien Pero Bueno Karen ¿Cómo te parece el programa? Bueno La palabra es la que me encanta Bastante Yo no sé Si usted ha escuchado De los Aquí en Estados Unidos De los De los jóvenes Soñadores Que están Luchando por Obtener Un permiso Legal Aquí en Estados Unidos Yo Soy una De ellas Y Yo estaba Llamando Porque Este Yo quiero Oración Para Para ese Permiso Para que Sea Que el presidente De aquí en Estados Unidos De algo Legal Es como ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Un permiso para qué? Es No sé si ha Escuchado Sobre los jóvenes Soñadores Ajá De más No, no he escuchado ¿Qué es algún proyecto De jóvenes soñadores De qué? Los jóvenes soñadores De Estados Unidos Ajá Y bueno El presidente de Estados Unidos Acaba de Como Terminar Este programa Para Todos los jóvenes Wow Terminó con el programa En ese programa En Estados Unidos Bueno Dios va a abrir Dios va a abrir Una puerta Octavio Suelta una palabra Sobre ella Por favor Primera de Josué Esfuérzate Y sé valiente Josué 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 Sí Esfuérzate Y sé valiente Porque el Señor Está contigo En todo momento Esfuérzate Y sé valiente Porque si una puerta Se cierra Dios te abrirá Un portón De bendiciones Así que no te afanes Porque el Señor Tiene cosas maravillosas Y mucho más grandes Para ti Porque eres una mujer Que le has entregado Su corazón a Él Y tienes un corazón Como el de David Te bendigo En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Pon tus manos Al frente de la pantalla Decreto Por el poder De la palabra Que esas habilidades Que Dios te dio En tus manos Se multiplican En el nombre de Jesús Por el Poder de la palabra Hecho está Gracias por llamar Amén Muchísimas gracias Bueno Esto pasa en Colombia Esto pasa aquí En la iglesia Antes recibo esta llamada Para poder despedirlo Porque esto está Impresionante la llamada Edgar ¿Dónde estás? Bogotá ¿En qué parte de Bogotá Edgar? De ahí va al sur Yo vivo en los Alpes ¿Dónde? Que no te escucho ¿En dónde? En los Alpes En los Alpes Aquí nomás Por el lado San Cristóbal Sí señor Bueno ¿Cómo te parece el programa? ¿Por qué canal nos ves? Yo te estoy viendo Por la televisión ¿En qué canal? ¿Qué número? Exactamente No me sé el canal Pero yo siempre Tiro a buscar Ahí en televisión Octavio Ahora por él Por favor Edgar Declaramos una palabra De victoria Una palabra de bendición Una palabra de restauración Para ti Para tu casa Para tu familia En el nombre poderoso De Cristo Jesús No pasará el 31 de diciembre Llegará ese 31 de diciembre Y estarás en gloria En honra Honra y favor Honra y favor Para ti Para tu casa Todo lo que toque en tus manos Levanta tus manos Todo lo que toque en tus manos Será bendito y multiplicado En el nombre poderoso De Cristo Jesús No tengas temor Porque el Señor Siempre Siempre está contigo Te declaro Te curo con la sangre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Edgar gracias por llamar Lo esperamos Bueno Octavio Esto pasa en el centro Al avanzado Así milagros y sanidades Quiero Solamente quiero decirte esto En este momento Nos están viendo en Venezuela También en Ecuador Muchos lugares En Venezuela En el estado En punto fijo Más exactamente Sí En punto fijo Hay una La pastora Reynelis El apóstol Reynelis Se ha lanzado A la alcaldía de allá Es una Yo estoy Si yo estuviera allá Yo votaba por ella Porque uno siempre tiene que ver Hay un cambio Una transformación La política Es algo que dañaron Que alguien dañó el título Nadie le pone el nombre A su hijo de Caín ¿Quién le quiere poner el nombre de Caín? Nadie Pero vamos a hacer un programita Después nosotros aparte Sobre ese tema ¿Le parece bien Octavio? Entonces ¿Por qué no invitamos a la gente A ver el milagro? Bueno Veamos Todo lo que sucede aquí En el centro de Alabanza Oasis No se lo pierda Lo importante es que vengan Al centro de Alabanza Oasis Bogotá Veamos este milagro Que escucho un nombre Cuando Ferney Vamos a orar Dame Dame Una fecha Que tú sientas Septiembre Y yo veo El mes de noviembre Este mes de noviembre Me dice el Señor Están dando un paso Prácticamente a un vacío Están saliendo Pero el Señor me dice Regresarán de nuevo Vendeciré su casa Escucho un nombre de José También Y Deris Deris ¿Quién es Deris? Deris ¿Eres tú? José es su papá Y me dice el Señor Esta palabra Vi tus lágrimas Cuando venías de camino Y escuché La conversación De ustedes Señor Confírmanos Que debemos hacer Venían dialogando Ustedes Casi no llegan Pero el Señor Me dice Hoy Creo que es a las 5 O 6 de la tarde Algo va a suceder En la vida de ustedes Y ese viaje Será temporal No será permanente Estoy tratando Con él Me dice el Señor Estoy cambiando Estoy renovando ¿Cuándo viajan? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero Dios Me dijo esta palabra Escucha lo que el Señor Me dijo Escucha lo que el Señor Me dijo El enemigo Quiso quitarte La vida Y yo guardé Tu vida Y tuve que usar Ese problema Para sacarlos De allí Pero los voy a Bendecir En esta tierra Ustedes Tienen esos planes Y pueden ir allá Pero van a terminar Arrendando Ese lugar Porque yo los veo Que Dios Los va a bendecir En este lugar Y Dios va a hacer Algo poderoso Nérice Ahora sí Que las puertas Que estaban cerradas Yo no te conozco ¿Hemos hablado? No Ni conocía tu nombre No Entonces Si Dios fue capaz Porque veo dos chicos Veo una separación Entre hijos Y padres Pero Dios Va a hacer una unidad En ustedes Muy poderosa Ponga su mano En su vientre Hasta matriz nueva Dios va a empezar A poner allí Un mensaje Una palabra Una reflexión El poder De una palabra Refrescante Todo lo que usted Está diciendo